No entiendo que sí, me ríe mi amigo, y no me diré No hay ni un piñón, pero no me voy No hay nada más que sus un mezcanajó Y a ti mal, no te llamaba y so Y a ti me mueve el empeño Hay chichas y charrabasat Pero voy a entriz o no No vamos a entriz, así se van a leves Voy a entriz o no el cata yo Amo, me dice mi río, me da puta, y es un bebé que se saía. Y anzula, me da la vaina, y anzula, ya te gana, no me da mi chata ni nada, y anzula, y es tu mamá, y anzula, me da mi chata, y anzula, me da la vaina, 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no